Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Más temprano nuestra compañera Daniela Mejía informaba En entrevista con el portavoz de la Corte Suprema de Justicia Melvin Duarte Que ya estaba la persona Quien sustituye Al juez Marco Antonio Vallecido Que está pasando por un Escandaloso proceso judicial Un juez Y ahora la Corte Suprema de Justicia Ha tomado a bien Llamar a esta labor Para sustituirlo Al abogado Juan Carlos Colindres Como el nuevo juez en materia de corrupción Y criminalidad Organizada Supuestamente a quien él está sustituyendo O sea el juez Marco Antonio Vallecido Lo vinculan con un acto indebido con la ley Y ahora será Colindres El que tendrá que llevar los casos Que tenía asignado Quien hoy está procesado En los juzgados de la República Así acontece Juan Carlos Colindres El nuevo juez en materia de corrupción Y criminalidad Organizada Bueno Así que ya sabe usted con esta noticia En el último momento Cómo va a estar la situación Gran labor